Ahora les hablaremos del lanzamiento de un libro que relata las vivencias de una periodista puertorriqueña. Lo interesante es que en el libro la escritora ha decidido plasmar la historia de su vida, en donde relata lo difícil que fue para ella entrar a la industria del entretenimiento, los retos que tuvo que afrontar y los logros a lo largo de su carrera y vida personal que la han posicionado hoy en día a nivel nacional e internacional. Cabe resaltar que es reconocida por haber trabajado con personajes como Celia Cruz, Rubén Blades, Pedro Arroyo, entre otros. Fue mi nuevo libro de todas mis vivencias, Las buenas y las malas. Pues una historia de una persona que siempre ha sido guerrera, que ha sido resiliente, que le pasaron cosas impresionantes e irrepetibles. Creo que este libro reúne para una persona joven que quiera destacarse como productor musical, como periodista, como escritor, cualquiera de las facetas que yo fui anteriormente.